¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a adelantarles algunos de esos contenidos para que ni pestañeen su mano. Nos iremos hasta Astorga, en León, donde se está celebrando el Día del Turismo de Castilla y León. ¿De qué actividades podemos disfrutar hoy y mañana? Les proponemos una tarde mágica llena de fantasía, la que nos trae a Alicia en el País de las Maravillas, el musical. Y nuevas voces se enfrentan hoy en este primer concurso de la canción de Castilla y León. Veremos también a quién ha salvado el público a través de nuestra web. ¡Vamos! 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 ¡Llego tarde! ¡Llego tarde con esto! ¡Llego tarde con esto! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde siempre tarde! Pero eso sí, he llegado a la hora del té. ¡Ah! Menos mal, menos mal. Tardía, pero segura. No sé yo, ¿eh? No sé yo, pero os tengo que contar un secreto. ¡Cuéntanos! 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 ¡Cuéntanos, querida! Alicia en el País de las Maravillas es mi cuento favorito. ¡Oh! ¡Maldita! ¡Maravilloso! Pero, Alicia, ¿cómo se te ocurre seguir a este personaje, a este Conejo Blanco? Naturalmente, porque no hay otra cosa mejor que seguir a un Conejo Blanco, Miguel. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¡Oye, Alicia! ¿Qué os parece si os llevo yo a todos al Teatro Zorrilla de Valladolid este domingo? ¡Oh! ¡Sí, sí! ¿Sí? Porque 500.000 personas lo han visto ya este musical familiar en Madrid. Pero es turno de que también llegue a Castilla y León. ¿Os parece? ¿Os venís conmigo al Teatro Zorrilla? ¡Hola! ¡Cristina! ¿Te vienes con nosotros también el domingo al Teatro Zorrilla? ¡Ay, sí, sí! Después de escucharles me voy donde ellos quieran, a un país mágico, donde quieran. ¡Alicia en el País de las Maravillas! ¡Muchísimas gracias! Teatro Zorrilla lo tienen ustedes al alcance de la mano. Bueno, vamos a recordar lo que ayer fue la mayoría de edad de la pasarela de la moda de Castilla y León. Saben bien los que nos siguen que hicimos el programa en directo desde la Escuela de Arte y Diseño Superior en Burgos, donde se celebró esta última edición. Y queremos contarles quién ganó de los jóvenes diseñadores el premio de esta edición. El vino y la moda, dos insignias de Castilla y León, dos motores económicos sobre una misma pasarela. En esta ocasión ha sido el vino de la Ribera del Duero el que ha inspirado estas ocho creaciones. Siempre que sean productos de calidad, Ribera del Duero le gusta estar y puede estar. Si además es creatividad, que es algo que va intrínseco con nosotros, pues bien sobre hojuelas. Ana María Salvador se ha alzado con el premio al Mejor Diseñador Nobel con su colección Petrita. De cara a próximas ediciones, la consejera de Hacienda ha anunciado que se va a fomentar el intercambio entre escuelas de moda y ha adelantado el plan en el que trabaja el gobierno regional para impulsar el sector texto. Hay técnicas muy modernas, por ejemplo la impresión 3D, y nosotros queremos apoyar que la impresión 3D esté en el mundo de la moda, porque eso abarata costes y sigue manteniendo la calidad. La elegancia y el glamour han cerrado esta pasarela con los diseños del modisto Lorenzo Caprile. Materiales exclusivos con refinados detalles y remates artesanales que invitan a la mujer a volver a mirarse al espejo. Hay un micado reversible muy bonito, hay un mono con aplicaciones de guipur que es muy original, hay dos trajes de payet, uno rojo y otro dorado. Un broche final a una pasarela por la que han pasado 22 creadores regionales. Bueno, pues eso fue la clausura, el colofón final de la edición de este año. Cambiamos de tema y vamos a abordar de nuevo a esta romana, a Beatriz Casado, que está en uno de los campamentos y actividades que se están haciendo para el Día del Turismo, Beatriz. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Bueno, yo ya me he quitado el casco, con tu permiso, porque es que pesaba, me han dicho que unos 6 kilos más o menos, así que nada, ya estoy descansando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es el jefe de los Astures, ¿no? Eso dicen, soy el caudillo de las tribus Astures. Bueno, vamos a ubicar un poco a los espectadores. Estamos aquí en el campamento de los Astures y de los romanos, ¿no? Allá por el año 15 a.C. Efectivamente, por el año 15 a.C. es el momento que recreamos, cuando estamos aquí los Astures tranquilamente y llegaron los romanos a invadirnos. Llegan los romanos a molestar. Bueno, ¿y aquí qué es lo que están haciendo? Están haciendo un pequeño ensayo, ¿no?, de lo que era una lucha Astur. Efectivamente, están haciendo un pequeño ensayo de una lucha para luego combatir contra los romanos, que, bueno, en el circo llevamos varios años dándoles zapatillas. Oye, y estos ropajes que llevas tú aquí, madre mía, frío, yo creo que no pasaban los Astures, ¿eh? No, no, no pasaban frío, pero bueno, no hay que sufrir un poco para ser el caudillo y, entre otras cosas, pues la capa que es lo que se llevaba en aquella época y el casco, pues... ¿Y el casco con los cuernos? Sí, bueno, era un signo de distinción de grandes personajes, de grandes guerreros, como era el caso de los caudillos. Oye, ¿pero el caudillo luchaba o solo se dedicaba a mirar? No, el caudillo ponía de acuerdo a todas las tribus, apareció un bronce aquí en un pueblo de aquí al lado, que está en el Museo de Berlín, y se unían todas las tribus para, bajo mi mando, luchar. Entonces, yo era el que dirigía un poco el cotarro. Pues nada, señor Astur, encantada de haberle conocido, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a ir caminando, caminando, así cerquita, pues al campamento de los romanos. Claro que los asturos estaban aquí tranquilamente, ¿eh? Vamos a ir a la cámara, porque aquí en estas carpas que tenéis tan bonitas y tan blancas de los romanos, pues están aquí las chicas que se llamaban Vestales, ¿no? Son las Vestales, son las nuestras, nos cuidan a nuestra diosa, y aquí tenemos a nuestra jefa. Aquí está la jefa de las Vestales, a ver, voy a entrar por aquí. Bueno, yo creo que ya es hora de dejar la lanza Astur, porque estoy en territorio romano, igual me la quitan, así que, y voy a dar la bienvenida, pues a esta Vestal. Qué bien huele aquí, con el incienso y todo, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ¿qué eran las Vestales realmente? Las Vestales eran unas sacerdotisas, en la época romana, que se encargaban de guardar el fuego del hogar. Si el fuego se extinguía, pues se enfadaban mucho con las Vestales, incluso las podían llegar a matar o les daban unos latigazos. Entonces yo tengo que estar aquí pendiente. Y guardando el fuego, qué bien huele a incienso. Oye, ya veis unos ropajes preciosos, con estos vestidos blancos y dorados, chulísimos, y este collar que llevas también. El ropaje es mucho más bonito del romano que el Asture, ¿eh? Bueno, todos son bonitos. Todos son bonitos. Los Astures tienen que tener un tipo de ropaje más ocre. Y las Vestales... ¿Qué le hemos visto si lo acabo de tener puesto? Las Vestales se tenían que caracterizar por tener el ropaje muy blanco. Muy blanco y muy limpio. Como ellas, ¿no? Tenían que estar muy limpios porque tenían que ser puras. El blanco era el color de la pureza. Bueno, pues aquí nos quedamos. Gracias por habernos atendido. Entre los... Ahí sigue, sigue a lo tuyo, a tu fuego. Entre los romanos y los Astures. ¿Y quién ganó? Pues al final ganaron los romanos, Cristina. Pero es que mañana, día 26 de septiembre, es cuando realmente se van a recrear estos campamentos. Pero no solo está el asturial romano, sino que también está el napoleónico y el zuizo. Así que hay que venir a Astorga mañana a disfrutar de todo esto. Eso no cabe duda. Gracias, compañera. Más tarde volveremos contigo, Beatriz Casado, desde Astorga. Y ahora, bueno, por fin le tenemos, señor Parellada, Mariano Parellada, presidente de Turismoto. Buenas tardes, Cristina. No así el pasado martes, entendió que no era el día, hoy sí. Bueno, las cosas van pasando, hay que cogerlas con calma, pero cada día me sorprendo más de lo que ocurre en esta ciudad. Una semanita complicada, ¿eh, señor Parellada? Pues sí, bastante complicada. Entre otras suyas, también, del alcalde de la ciudad. Quedan partes también por hablar, imagino, en todo este embrollo para el público. Bueno, yo creo que al principio lo achacaba a un calentón del alcalde por haber perdido la oportunidad de hacer pingüinos cuando ha dicho que... Vamos a ir por partes, para que, yo quiero que los telespectadores, Mariano, ya que ha venido y ha tenido efectivamente la deferencia de estar con nosotros, ya lo ha hecho también en otros medios, es decir, tampoco hemos sido los primeros, pero sí que nos gustaría ser con los que quede más claro lo que está pasando en esta situación, en pingüinos y en Turismoto, ¿le parece? Perfectamente. Los últimos eran los primeros. Vamos a ver, ¿va a haber pingüinos 2016 en este año? No, creo que habéis recibido todos la nota oficial del Club Turismoto. En la que una vez más y por segundo año consecutivo estamos en las mismas circunstancias que en la edición pasada, exactamente las mismas. Es decir, que ha cambiado el edil, pero no han cambiado las circunstancias. No han cambiado en absoluto. Las mismas circunstancias del 2014 para el 15 son del 15 para el 16, es decir, tanto con el señor León de la Riva como con el señor Puente, las circunstancias son las mismas. Las mismas en cuanto a disponibilidad del espacio, a las obras realizadas y sobre todo a la legalidad de la zona de Pinar que iba a ser utilizada como acampada. Bueno, con el actual alcalde se ha puesto sobre la mesa por parte de Turismoto, si no es así me corrige señor Parellada, se ha puesto encima de la mesa unos terrenos y el alcalde parece que ha dicho adelante, tiramos hacia adelante y asumimos todas las posibles consecuencias. Hablamos de los terrenos del Pinar de Antequera, ¿es así? Bueno, yo quiero ir más atrás para ver cómo se ha desarrollado ese acontecimiento. Sí, pero si nos perdemos en Parcelas, no nos vamos a perder. Yo lo único que digo es que sí es verdad que si por parte de Turismoto se ha puesto sobre la mesa... Desde antes de tomar posesión dijo que se iba a realizar Pingüinos 2016. Cuando tomó posesión ha sido una de sus primeras declaraciones, que se iba a celebrar Pingüinos 2016 con toda la legalidad del mundo. Sí. Porque pensaba solucionar el tema de la legalidad de esos terrenos. Bien. Con varias fórmulas que él apuntó. Recalificación de los terrenos, bajarles la protección, intercambiarlos por otros que no la tuvieran. O bien convencer a su grupo de ecologistas, ecologistas de nación, que ahora actualmente está cercano a la corporación municipal, convencerles para que no hicieran denuncias, que no llegaran a denunciar. Y ya no solo han anunciado que van a hacer denuncias, sino que van a pedir medidas cautelares si se ocupa esa parcela. Vale, esos son los ecologistas. Pero es que volvemos a perdernos, permítame. No, no nos perdemos. Yo tengo que ir a los razonamientos. Eso es lo que yo le estoy preguntando. ¿Usted puso sobre la mesa, usted en representación de Turismoto, puso sobre la mesa en esa negociación que los terrenos del Pinar de Antequera serían una opción para poder hacer pingüinos 2016? ¿Sí o no? Es que es bien sencillo. Pero sí, es el objetivo del club. Es el objetivo. ¿Pero los pusieron ustedes sobre la mesa, esos terrenos? Pero vamos a ver, pero si esos terrenos son los que nos han recomendado los técnicos medioambientales de la Junta de Castilla y del Ayuntamiento. ¿Por qué le cuesta tanto asumir? Pues sí, pusimos sobre la mesa, esos terrenos los pusieron. Esa es la petición, no hay otra. Perfecto. Y el alcalde aquí, en directo, dijo que asumían que esos podrían ser los terrenos y que, entre todos, tiraban hacia adelante. ¿Es así? Sí. ¿Cómo? Eso en cuanto a los terrenos. ¿Pero cómo? ¿Tiramos para adelante? ¿Tiramos? ¿Que accedían a que se hiciera allí? ¿Pero eso cuándo? ¿El último día de la negociación? El martes aquí, el día que usted no quiso venir, señor Parellado. Sí, pero vamos a ver, ¿pero él accede a ocupar esos terrenos con unas denuncias encima? Sí. Pero, o sea, ¿incumpliendo la legalidad? Yo no lo entiendo. Pero usted también, con esa misma legalidad, usted también dijo que en esos terrenos se convierte. No, no, que iba a arreglar la legalidad de esos terrenos. ¿En qué quedamos? Nosotros no nos podemos meter en unos terrenos en los que al año siguiente no se pueda realizar la concentración o que nos la paralicen antes de celebrarse. Bueno, dejamos esos matices del terreno. Es que es el más importante. Bueno, el más importante. El más importante. Porque desde el martes hasta aquí se ha hablado de que el verdadero problema de la no celebración de 2016, del Pingüinos 2016, es el problema que hay en el club. Para nada. ¿Cómo va a ser eso un problema? Iba a hablar de disensiones, pero no es correcto. Están en los tribunales. Pingüinos 2014 se celebró ya, estando en los tribunales, el tema del tesorero del club, que es un tema muy sencillo. Muy sencillo. ¿Nos lo quiere explicar? Sí, sí. Recibimos una carta de 30 socios del club Turismoto en el que pedían una asamblea para cesar al tesorero por falta de confianza en su labor. Se celebró esa asamblea a la que votaron 120 socios del club y el ochenta y tantos por ciento votó que se le cesara por falta de confianza en su gestión. Este señor, no se le ocurrió otra cosa que denunciar esa asamblea. Este señor tiene nombre y apellidos. José Manuel Navas. José Manuel Navas. Exactamente. Se le ocurrió denunciar esa asamblea y el juez vio que en esa asamblea, por un mínimo requisito legal, le ha utilizado un resquicio que todos los socios del club, ninguno ha cumplido con una parte de los estatutos, que es solicitar su pertenencia al club por escrito. De los socios, como nuestro club, como en la mayoría de los clubs, no se ha hecho... Ese resquicio que usted llama, el juez lo ha valorado y ha decidido adoptar unas medidas cauteladas. Que no hay socios. No, no, eso viene a parte. Y se ha recurrido, pero está recurrido, ¿eh? Claro. O sea, ahora están esperando una sentencia del recurso. Claro, por supuesto, pero en ese momento el club... Y con esas condiciones... Escúchame, es que hay que explicar eso a la gente, si no, no lo entiende. Bueno, pero es que... Con ese requisito, con esa disposición, el club se ha quedado sin socios. No hay socios en el club porque nadie ha hecho ese requisito, incluidos cuatro de las personas que le apoyan, que dice él que le apoyan. Entonces, ahora, los únicos representantes legales del club somos los socios fundadores y los que fuimos ante notarios a registrar el club. Porque todos los que han venido después, nadie ha hecho una firma para solicitarse el socio. Y hay socios que llevan 30 años o 20 años y este señor les ha utilizado. Están en el libro de socios. Ese libro de socios ha ido a administraciones públicas, ha ido a Hacienda, en actividades... ¿Quiere decir que este señor ha boicoteado lo que es el club? Le está reventando, así de claro, le está reventando. Porque ahora no hay socios. Y tampoco quiere aceptar que la Junta Directiva sean esos cinco primeros jugadores del club. Para que los telespectadores también puedan juzgar, señor Parallara, ayúdeme. ¿Usted me quiere decir que estos problemas no han sido los que han hecho que no se celebre Pingüinos 2016? En absoluto. ¿Puede asegurar que estos problemas no afectan a la celebración de Pingüinos 2016? Para nada. Te vuelvo a repetir, Pingüinos 2014 ya se celebró sin la asistencia y sin estar en el cargo el señor Tesorero con los otros cuatro que dice que le apoyan. No estaban en Pingüinos 2014. ¿De dónde van a procurar el dinero si el señor Tesorero no firma? ¿De dónde van a sacar ustedes? Pero eso es nuestro problema. ¿Cómo de sacar el dinero? Quiero decirse para celebrar el Pingüino 2016. Pero hay formas de financiación. ¿Y dónde se van a ingresar esos...? Hay muchas fórmulas de financiación que no tengo que decir. ¿Si en las del club no pueden hacerse? Pero no. ¿En las cuentas? Las cuentas del club no están ni paralizadas ni... ¿No están bloqueadas? Para nada. Para nada. Si la única función ahora que tenía que hacer el tesorero que es pagar, no lo está haciendo. Es decir, los gastos generales del club se han negado a pagarlos. Es el que a él ha paralizado su firma, pero no están bloqueadas ni... ¿Turismoto no tiene las cuentas bloqueadas? Para nada. Señor Parellada. Para nada. Eso es absurdo. ¿Turismoto dispone de patrocinio y de dinero para poder celebrar Pingüino 2016? Por supuesto. Incluso para hacer un plan B, si hubiera habido cualquier problema. ¿Y cuál es el plan B? Bueno, eso cuando hubiera llegado el momento lo íbamos a decir. ¿Pero del patrocinio exterior quiere decir? Por supuesto, patrocinio tenemos. Y ese dinero, lo que yo pregunto es que si no se puede ingresar en esas cuentas porque el tesorero no cuenta con su firma... Hay fórmulas para hacerla. Y tienen que firmar, tanto usted como el señor tesorero, ¿dónde se iban a...? En determinadas cosas tiene que firmar, pero si hay ingresos directos, pero si es que eso no es complicación. Eso hay muchas fórmulas para realizarlo, Cristina. ¿Quién es el responsable de todo ello? ¿De todo esto qué ha pasado? ¿De todo esto qué ha pasado? Vamos a ver, hay dos formas. El reventar el motoclub es de un señor que se llama José Manuel Navas, que está reventando el club a través de resquicios legales que hasta ahora le han salido bien. Y el no realizar la concentración es culpa de la corporación municipal, porque te iba a decir al principio que desde antes de tomar posesión el señor Óscar Puente está diciendo que se iba a hacer PICMUNOS 2016 dentro de la legalidad. Él pensaba lo que habíamos hablado, de recalificar, de intercambiar, de llegar a acuerdos y no ha llegado a nada de eso. Ahora quiere que se invada esa zona a ver qué pasa. Va a responderle en directo desde aquí, pero primero... Me parece fenomenal. Pero si me permite escucharle, sé que le habrá escuchado, pero ¿le importa volver a escucharlo? Bueno. Vamos. Vamos a trabajar en varias opciones. Vamos a trabajar en intentar hacer algo en enero, a ver si es posible. Vamos a trabajar también en la opción de que haya un PICMUNOS un poco más adelante, cuando se resuelvan los conflictos que tienen abiertos. Y bueno, vamos a trabajar también en complementar de alguna manera lo que ya se ha visto frustrado, de forma que intentemos garantizar que va a haber actividad en la ciudad en esos meses o en esas épocas en las que PICMUNOS llenaba de actividad la ciudad. Vamos a intentar darles a los hosteleros, a los comerciantes de nuestra ciudad una alternativa, una opción para que puedan tener actividad en esa época. PICMUNOS en enero va a ser muy difícil que se llame, muy difícil. PICMUNOS se llamará un poco más adelante. Pero bueno, trataremos de hacer algún evento que tenga que ver con la moto y al mismo tiempo rodearlo de circunstancias que permitan que tenga una repercusión interesante, que obviamente no va a ser la misma que la que tendría la concentración en toda su dimensión, pero que pueda suplir en parte el destrozo que hace el que no haya PICMUNOS en enero. Con Turismoto ahora es imposible, como ya explicaremos y además detallaremos documentalmente. Turismoto no está en condiciones de organizar nada en este momento. Aunque no hubiera ecologistas, aunque no hubiera pinos, aunque no hubiera Valladolid, Turismoto en este momento no puede organizar absolutamente nada. Y esto sí que lo digo clara y contundentemente. Un interlocutor que no está en condiciones de mover un céntimo de euro de las cuentas bancarias de la asociación no es un interlocutor válido, evidentemente. Tampoco lo hay, tienen una situación de bloqueo societario como consecuencia de los litigios que tienen en marcha que tiene como traducción práctica el que no hay operatividad en las cuentas bancarias. Entenderán ustedes que una entidad que es la titular del nombre Pingüinos y que no puede manejar un solo euro de las cuentas porque las dos partes de las que dependen esas decisiones están enfrentadas judicialmente no puede organizar un evento como Pingüinos. Y yo lo que desde luego habría agradecido es que esto se nos hubiera contado con este detalle que ahora conocemos para haber podido nosotros tomar nuestras decisiones hace meses. Yo entiendo que desde luego, vamos, lo digo con toda claridad, se ha estado jugando con el ayuntamiento de Valladolid y es algo que desde luego yo no puedo consentir. Me siento, he sido engañado, he sido engañado. Mira, hoy me he enterado, me lo dice, que no se atienden, no se han atendido los gastos ordinarios de la organización porque el tesorero no los firma. O sea, y no se atienden los gastos ordinarios y si va a organizar Pingüinos. Los han tomado el pelo, pero vamos, descaradamente. Clarito, ¿eh? Ha hablado clarito el alcalde de Valladolid. Sí, sí, pues yo creo que, como te decía al principio, pues tiene un calentón importante. Es una de las cosas que había prometido, pues la habrá sentado muy mal y sale con estas, sale por peteneras, te voy a decir, porque los que nos sentimos engañados somos el club, los socios del club y la junta directiva, porque durante tres meses nos han estado prometiendo legalidades, obras, acuerdos, nos están mareando con parcelas que saben que era inviable organizar una concentración en esas parcelas. La última opción era la parcela aledaña a la hípica, que es la de los padres paules, pero déjame explicarlo. No, es que no quiero que se vaya a los terrenos porque nos perdemos ahí. Yo quiero que conteste a lo que ha estado diciendo el alcalde, a que usted no es el interlocutor, tampoco Turismoto, y aunque no existiera nada de lo que ustedes argumentan, simplemente no se podría por operatividad. Nosotros le garantizamos que Pingüinos se hubiera realizado si ellos hubieran cumplido con su labor, con su parte de trabajo. No estando en las mismas circunstancias que la edición anterior. Quiero decir, estamos en dimensiones diferentes. Usted está argumentando y arguyendo tema de terrenos y el alcalde de lo que está hablando es de que no puede organizar nada. El alcalde y la corporación son conocedores de las sentencias anteriores, son conocedores de la situación del club. Pero que el club puede operar de muchas maneras, te lo vuelvo a repetir. De muchas maneras. Él está hablando que tiene documentación para poder demostrar que no hay operatividad con el Turismoto ni con usted. La operatividad puede desarrollarse de muchas maneras. Y estamos esperando ya la última sentencia próxima. Legales, imagina. Hombre, claro, legales. No ocupar una parcela de forma ilegal. ¿Qué pasa si el ayuntamiento, señor Parellada, tira para adelante con un pingüinos alternativo? Eso ya es cuestión de ellos. Sabrán cómo hacerlo, lo que quieran hacer. Pero le pregunto cómo va a influir a Turismoto y a lo que lleva haciendo durante tantos años. No lo sabemos. No lo sabemos. No sé lo que quieren hacer. Entonces no lo sabemos cómo va a influir una cosa que no sabemos lo que es. Bueno, pero ¿qué ocurriría con Turismoto? Al margen de sus problemas y de esa operatividad... Turismoto dentro de poco se va a saber cómo va a quedar. ¿Dentro de poco? Sí, claro. ¿En cuanto salga la sentencia? Claro. ¿Y cómo cree que va a quedar? De nuestra opinión. Pues no lo sé. No lo sé. De momento no están las cosas muy claras. Pero no sabemos. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero usted tiene confianza en que... Sí, yo tengo confianza. ...el ASCUA vaya hacia dónde? ¿Hacia qué lado? Hombre, yo creo que hacia el lado de un club que ha trabajado durante 34 años. No de una persona que está intentando reventar la asociación. ¿Qué solución hay para usted? ¿Solución? Sí, en esta... De celebración de... Que el ayuntamiento cumpla con su palabra y se puedan celebrar pingüinos 2017. Así de claro. Llevamos dos años en la misma situación. Nos sentimos engañados. Nosotros sí que nos sentimos engañados. Con promesas incumplidas. Fíjese, Mariano, que yo a lo mejor soy una ingenua. Pero yo pensé que hoy, al margen de poderme argumentar, obviamente que sé que me iba a salir el tema de los terrenos, yo pensé que usted se iba a dar un paso adelante hoy aquí. ¿Y va a hablar en el sentido de la situación que está viviendo el club? De hecho, ha hecho declaraciones en ese sentido y ha hablado de la situación que está viviendo el club. ¿Y de qué manera influye de forma drástica en la celebración de pingüinos? Para la celebración no influye. La concentración se hubiera celebrado perfectamente si el ayuntamiento hubiera cumplido con su obligación. Y aquí, pues, el que el alcalde no haya podido cumplir con lo que dice, él sabrá por qué. Así te lo dejo. No hay solución. ¿Hay alguna solución? Pero para este año no. Imposible. Para este año no. ¿Pero qué solución hay? No se va a sentar. Pero vamos a ver. ¿Qué solución hay cuando llegamos al último día en una mesa de reunión y nos dicen que esta parcela o aquí de forma ilegal? A ver, señor Parellada, esto es como los padres cuando hay problemas con los hijos. ¿No se sentarían, aunque ustedes estén divorciados en este momento, el señor Navas y usted, para que Turismoto saliera adelante y se pudiera celebrar pingüinos? Yo, con la actitud que está teniendo el señor Navas yendo a los tribunales, no se puede, porque está metido en los tribunales. ¿Qué va a arreglar él? ¿Y si le digo que el señor Navas cree que el problema no está en los terrenos y que se podría haber llegado a una solución? Lo que piensa el señor Navas es dinamitar también. Es que lo estamos viendo. Las actitudes del señor Navas es dinamitar. Y ahora sabemos las conversaciones con el alcalde para... Mariano, si volvemos a llamar, ¿va a venir? Pues supongo, si puedo, nunca me niego. Gracias, Mariano Parellada, presidenta de Turismoto. Vamos a recordarles que en breves minutos, seguimos en directo a las 5 y 10, vamos a celebrar el segundo programa de este primer concurso de la canción. Son nuevos los participantes y vamos también a descubrir quién sigue con nosotros en el concurso. Mi voto es para Rosana. Lo estaban esperando. Lo estaban esperando ustedes en sus casas. El primer concurso de la canción de Castilla y León. Tengo 36 años y ¿qué hago? Que quiero saltar un escenario. Yo te he visto con mucha fuerza en el escenario, así que enhorabuena. Me gusta el timbre de voz que tienes porque no es fingido, es una voz pastosa con cuerpo. Y bueno, la J esta que has tocado inglés se me ha encantado. Me ha parecido precioso. Saben que tienen todavía tiempo. Hasta el 30 de noviembre pueden seguir mandando a través de un vídeo al número 682-7878-7878. Yo muy sorprendido. Hay un nivelazo. O sea, yo creo que tenéis que estar muy orgullosos vosotros también. A verlo todavía. ¿Hace también el gesto? ¡Qué bien se ve! Para más información entren en nuestra página web www.rtvcil.es Allí les contamos todo lo que pueden y deben hacer si quieren participar. Aún están a tiempo. He alcanzado un reto y he cumplido el sueño que es estar aquí. ¿A quién quiere salvar? Ahí están en sus pantallas. Esa es la pregunta y la respuesta la tienen ustedes. Bueno, ya de vuelta vamos a irnos, si les parece, como siempre, hasta nuestra querida Astorga, en León. ¿Dónde está? Beatriz Casado. No sé si de Astur, de Romana. Beatriz, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí continuamos en Astorga, en este caso, en el claustro del seminario. Y nos acompaña Javier. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que ha preparado aquí Astorga en este día del turismo de Castilla y León? Bueno, en este día y mañana también, recordemos, 25 y 26 de septiembre. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí en estos momentos? Pues en estos días, efectivamente, no en este día, desde el Ayuntamiento de Astorga y desde la Junta de Castilla y León, hemos querido dotar también del Día del Turismo de este espacio expositivo, un espacio expositivo que podemos ver, que contempla y recoge las fiestas de interés turístico declaradas como tales en Castilla y León. Las fiestas declaradas de interés turístico internacional, las de categoría nacional y las de categoría regional. Hemos querido, además, hacer esta exposición también para potenciar el valor turístico de nuestras fiestas, como un recurso deslocalizable, como un recurso que solamente se puede disfrutar y se puede ver en nuestra comunidad. y creemos que es una parte muy importante de dar a conocer lo singular nuestro, lo que de verdad nos da carácter, lo que nos da personalidad, lo que solamente se puede ver si uno viene a Castilla y León, si uno viene a la cantidad de localidades que celebran este tipo de fiestas. Hay que recordar que estamos hablando, nada más y nada menos, de 101 fiestas declaradas de interés turístico, internacional, nacional y regional. Y entre ellas, una parte muy importante son, sin duda, nuestras Semanas Santas. Nuestras Semanas Santas, hay ocho Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. Somos la comunidad autónoma que más declaraciones de interés turístico internacional tiene de toda España. Pese a que a veces se vincula con otras comunidades la Semana Santa, es algo que tenemos que insistir. Exactamente. Tenemos que insistir que la Semana Santa de Castilla y León es la Semana Santa que más declaraciones tiene. Y que, por tanto, tenemos un liderazgo también que ejercer en ese ámbito de reforzar ese valor turístico de nuestra Semana Santa y de nuestras fiestas. Y esto es lo que se pretende con esta exposición. Javier, esta exposición es itinerante. Es decir, ahora mismo se encuentra en Astorga, pero va a ir viajando por toda la comunidad. Exactamente. Lo que queremos es que esto tenga una dimensión regional. El Día del Turismo lo celebramos en Astorga durante estos dos días, pero el Día del Turismo es el Día del Turismo de Castilla y León. Y están los centros de iniciativas turísticas, pero están también el resto del sector, están los alojamientos rurales, están los hoteles, están los hosteleros. Y, por tanto, queremos que esta exposición se lleve al resto de provincias y la gente tenga la oportunidad de conocer y reconocer la cantidad de fiestas que tenemos, la cantidad de singularidades históricas, la cantidad de peculiaridades que dan ese valor turístico a miles de pueblos diseminados por toda nuestra comunidad. Y, por tanto, el concentrar todo eso en una exposición nos permite dar a conocer y difundir ese valor turístico y hacerlo en todas las provincias de la comunidad. Aquí está hasta el 4 de octubre y luego seguirá por toda la comunidad. El conjunto histórico de Castilla y León, las fiestas de interés turístico internacional, regional, nacional, importantísimas. Cristina, nos despedimos desde aquí, desde Astorga. Nos quedamos aquí disfrutando. Yo creo que igual me queda hasta mañana viendo las recreaciones que hemos avanzado antes en este Día del Turismo de Castilla y León. Gracias, compañera. Gracias. Día del Turismo en Castilla y León. Día los viernes de nuestra cartelera. Días de nuestra dama del cine. Carmen Saez. Hoy nuestra crítica cinematográfica Carmen Saez nos trae los estrenos de cartelera. Este era el acto significativo que buscaba. Sí, me he levantado cada mañana en los últimos dos años. Bueno, desconocida, Esther Bermejo. Buenas tardes de nuevo. Desconocida, desconocida. Carmen Saez no es desconocida. Es nuestra experta en cine y hay que hablar de festivales. Hay que hablar, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. De los estrenos. ¿Cómo viene la semana? Viene bien. Sí. Ya empieza. Como decíamos, una semana ya empieza temporada. El otoño se empieza a animar ya. Seminci no va a tardar. Nada, sí. Se nos juntan las películas, Carmen. Se nos juntan. Pues sí, porque las buenas buenorras van a todos los festivales. Parece que se pelean por ellas. Y luego al final pues las siguen pasando en uno y en otro y acabamos por verlas, claro, en uno o en otro. Siempre se nos escapa alguna. Pero una de las que no se nos pueden escapar es la cita anual con Woody Allen. Por supuesto. Woody Allen es una especie de monstruo trabajador. Sale a película por año que yo no sé cómo puede y cómo tiene energía con la cantidad de años que ya tiene. ¿Cuántos años tiene? Pues tendrá unos 77 o por ahí. O 78. Cerca de 80 años. Y sale a película anual. Película por año. Película por año. Además, no una película cualquiera. Son películas pequeñas. No grandísimas superproducciones. Pero son películas que tienen su complejidad. Él escribe el guión también. Él supervisa el montaje. Y ya no las interpreta porque se ve demasiado mayor. Y no se traduce en el mundo de sus rayaduras mentales. Por supuesto, sus guiones son su mundo. Y luego él no las interpreta ya porque ya se ve mayorcísimo, claro. Pero los protagonistas de sus películas llevan su sello personal puesto. Mira, Joaquín Fénix es la primera vez que trabaja con él. Es verdad. Y además está genial porque se sale del prototipo Allen y le da su propio carácter, su propio mundo. Esta película que se estrena hoy yo creo que va a tener éxito porque es una película que está a medio camino entre las películas cómicas, totales comedias de Woody Allen que todos conocemos y las más serias que para la crítica entre comillas eran las mejores que tampoco está muy claro eso. Por ejemplo, Maridos y Mujeres, por ejemplo Match Point. Esta es una película que está a medio camino entre las dos cosas. Y bueno, pues cuenta una historia en un campus universitario de una historia aparentemente muy banal y muy conocida del profesor que se liga a una alumna, a una alumna guapa. El profesor es Joaquín Fénix que está fantástico, parece ser. Y la chica es la chica guapísima que es Emma Stone, que es una joven actriz totalmente emergente. Entonces, este profesor es un profesor de filosofía. Carmen, no desveles más. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Perfecto, perfecto. He oído que Ip Lucas va a dar clase aquí este verano. ¿Ah, sí? Será como una viagra para el departamento de filosofía. Profesor Lucas, bienvenido a Braylin. Gracias. Es una alegría tenerle aquí. Tu trabajo es muy bueno. Va a hacer que me sonroje. Es muy radical, muy original. O le amas o le odias. Cuando me enteré de que venías, fantaseaba con que nos conoceríamos y ocurriría algo especial. Llevo casi un año sin poder hacerlo. No puedo escribir, no puedo respirar, no recordaba la razón para vivir. Y cuando la recordaba, no me convencieron. Se rumorea que tu profesor de filosofía tiene un problema con la bebida. Si únicamente tuviera ese problema, solo espero que no estés encariñándote con él más de lo de mí. Tú sufres de desesperación. ¿Qué consuelo sería ese? ¿Estás oyendo a los de la mesa de atrás? En ese instante. De gran actor a gran actor, pero español. Luis Tosar, el desconocido. Bueno, está en San Sebastián en El olor de multitudes presentando esta película allí en el festival y está en la sección oficial ahora mismo. Bueno, se presentó antes de ayer. Y bueno, es un thriller hecho por un novato en Galicia. Es la primera película, su ópera prima. Él se llama Dani de la Torre. He conocido solo como cortometrajista y como por trabajos en televisión, pero la película es un thriller hecho a la mejor estilo de las películas. Parece americana. Con deciros eso, ya vale. Y luego, es una película americana pero con contenido muy español. Es decir, es una historia que tiene que ver con las preferentes. Es un ejecutivo Luis Tosar que lleva a sus niños al colegio por la mañana y le llaman por teléfono a uno de las preferentes y le dice que tiene una bomba en el coche. Y entonces se mezcla, en la película se mezcla el thriller con la realidad social española y con reflexiones morales sobre lo que es la ambición, sobre lo que es el poder, sobre lo que es la crisis económica. Es decir, es una película que igual que la anterior no mezcla lo que es la película de género propiamente dicha, que es un thriller con una película con contenido social y reflexión sobre España. Venga, vamos a poner un poquito de tensión esta tarde. También está Javier Cámara, ¿eh? Vamos a ver. Tenéis que recuperarlos, Carlos, antes de que esto no salpique. Los derivados del Lexi piensa que sean tóxicos. Quiere que los recuperemos sin levantar la liebre. El coche huele raro, ¿no? ¿Sí? ¿Carlos? Estáis sentados sobre una bomba que explotarás y uno solo de vosotros se levanta. Estoy con los niños en el coche, díente que basta broma. Eres el director del banco, o me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche. ¿Vas en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí. Solo da por qué estás en YouTube. ¡Ha salido bonito! ¡Mi hijo, en serio! Me lo vas a dar todo, todo, todo. ¡Quiero mi puto dinero! ¡Lo he cogido, lo he cogido! No sé, no lo he cogido. ¿Qué haces? Apague el motor y bájale el coche. ¿Con quién está hablando? Te consigo todo, tiene lo que quieras, por favor. Déjalo llevarlo al hospital. ¿Por qué quiere hacer explotar el coche? Carlos, ¿qué está pasando? Carlos, he venido a ayudarte, ¿vale? Te veo, por favor, que no hagas ninguna tontería. ¡No, no, 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 no! No te puedes cargar a un tío si no estás totalmente seguro. La vida de esa niña está en peligro por culpa de ese chalado y si le pasa algo, va a ser tu responsabilidad. ¡Acá de encender el coche! ¡No, no, no, no! ¡Alto todo el tuyo! Va a ser un bombazo. Bueno, estaba Cristina que casi salía de la butaca. Me apetece, me apetece. Efectivamente. Es un descubrimiento, un descubrimiento total, parece ser. Bueno, y además vemos a Coruña. Coruña, Coruña, como si fuera Manhattan, igual. O San Francisco, bueno, y hemos empezado la sección con una reflexión sobre la vida, la de Woody Allen y nos vamos con otra, la de Vientos de Agosto. Esta es otra película también que está pasando por todos los festivales. Si la de Woody Allen estaba en el Festival de Cannes, esta película ha obtenido este año una mención especial en el Festival de Locarno y está también en San Sebastián, también está en el Festival de San Sebastián, en la sección Horizontes Latinos y luego también está en el Festival de Mar de la Plata. Quiero decir que es una película que ya de base viene con laureles, digamos. Es un, creo que es una belleza, está rodada en unos lugares un tanto inhóspitos en Chile, en la costa chilena y nos cuenta una historia pues de supervivencia, de reflexión sobre lo que es la fisicidad, lo que es la naturaleza. Creo que es bellísima de imágenes y que es una película verdaderamente sorprendente, y muy interesante de ver. Venga, pues vamos a ver esas imágenes que dices que son tan bellas. ¿Tú vas a dejar tatuar tu brazo o no vas? Para con eso, va. Si mi papá me vea que tatuas, me bato fuera de casa. Vamos por esta porra con miedo de mi papá. bella película. La fotografía y el sonido son espectaculares. ¿Qué les parecen pocas películas las que hay en el cine? Pues que pongan Castilla y León Televisión. A que día que les iba a ser vayan ustedes al festival de San Sebastián. Ya se acaba mañana. Han llegado tarde. Que vengan a Seminci. Ya que esperen a la nuestra Seminci. Bueno, decía que Castilla y León Televisión, nuestra película el domingo por la noche, mongol, la gran apuesta. ¿Verdad, Carmen? Es un biopic fantástico sobre Gengis Khan. Situada en siglo XII un gran peplu. Y Marco Polo y todas esas cosas. Es una película maravillosa de ver con una televisión bien grande, si es posible. Horizontes amplísimos y una batalla que dicen que es la mejor batalla rodada de los últimos tiempos en el cielo. Pues esta noche la vemos. Bueno, esta noche en el domingo, el domingo la vemos que es el día mágico. Vamos a ver Kazajistán. Está rodada allí en las zonas auténticas del Gengis Khan. Carmen, 21 a 30. 21 a 50, a las 10 menos 10 de la noche. 50 a 10 menos 10 en Castilla y León Televisión el próximo domingo, este domingo, mongol. ¿Ya? Nos vamos, Carmen. Vamos a celebrar. Nos vamos a celebrar. Nos vamos a celebrar. No sé si has llamado alguna vez al 682-78-78-78-78. Siempre hay tiempo. Vamos a ver, estamos de enhorabuena solo por mandar al programa una fotografía o vídeo a través del WhatsApp 682-78-78-78 entrarás en el sorteo de fantásticos premios. Envía tu felicitación, celebración o el momento más divertido al WhatsApp de Vamos a Ver. Te repito, 682-78-78-78. Tus fotografías o vídeos se emitirán durante el programa. Comenzamos con Higón López desde Briviesca, Burgos. Mariquita tomando el sol. Qué simpático. Qué foto, ¿no? Una mariquita tomando el sol. Jesús Vidal desde León, la Dubla de León, descansando con Gaudí en la Plaza de los Botines de León. Maravillosa Plaza de los Botines. Cuántas veces he paseado. Jesús Vidal, Valentina Recio de Torquemada, Palencia, Puente de 25 Ojos en Torquemada. La bella Palencia. Preciosa foto también. Leo González Bonilla de Ávila, pero vive en México desde el 95. Nos ve casi a diario desde México. Por Dios, Leo. Amena merienda con mi madre y hermano. Muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo desde Castilla y León hacia México. Sagrario Riaguas, La Horra Burgos. Dos calabazas muy originales y muy grandes. Creo, ¿no, Sagrario? Resu Martín de Valdecañas de Cerrato, Palencia. Edu y Resu en la pequeña Venecia. En Aveiro, Portugal. Qué envidia. Estas fotos nos invitan a marcharnos de fin de semana aunque sea Isabel Gutiérrez. Última foto de Piedraíta Ávila. Atardecer de ayer desde Piedraíta. Maravilloso. Parece Escarlata O'Hara lo que el viento se llevó. En un minuto volvemos con el concurso de la canción. Estamos todos nerviosos y los participantes ni les cuento. Llegó. Llegó el ansiado momento y estamos todos de verdad atacados de los nervios. Parece que vamos a cantar el jurado y yo. Comienza este viernes vamos a saber quién ha ganado respecto a la semana anterior Hilario o Ana y además conoceremos a los nuevos participantes ya lo han ido haciendo esta semana y hoy les escucharemos en directo cantar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Querido Ramón Aragüena. ¿Cómo estás? Muy bien. Hasta te veo. Este fin de semana te quedas en la tierra. Me quedo, sí. Porque tienes... Soy embajador de Ampudia. De Ampudia, esa feria barroca. Exacto, ahí en Palencia. Pero te vas a vestir para la ocasión. Pues ya veremos, depende un poco. Oye, a mí me han invitado muchas veces a vestirme desde aquí. Un besazo enorme que os salga como os merecéis como todos los años. Y mira que me gustan a mí esos vestidos pero nunca me animo. Os va a hacer bueno para ponerse ahí un vestido un poco apretado. Para otro año como pareja Ramón y yo. Muy bien. Pero yo invito a todo el mundo a ir a Ampudia este fin de semana, la feria y el mercado. A ti te hace el caso, invita, invita. Hay que ir allí, hay que ir a Ampudia que va a estar divertidísimo. Bien. Elena, querida Elena Bianco, presidenta de este jurado. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido estos días? Me dicen de todo. Me dicen que he estado muy coherente. Dice Elena, para como tú eres has sido demasiado coherente, demasiado diplomática. Digo, no es que no quiero perder el cariño de la gente, ¿no? Con un poquito de miedo, pero nada, muy ocupada preparando Valencia y Murcia que hago el tributo a Maritín y estoy pensando en ti y ahí es donde estoy volcando ahora mismo toda mi energía porque es muy comprometido ese concepto. Algún viernes nos cantarás algo, ¿no? Sí, como queráis. Sí, de ese espectáculo. Prometido. Ana Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo se presenta este viernes? Por cierto, sé que cantar un día se canta, ¿eh? Sí, se lo está contagiando. Se lo hemos dicho a buena. Nuestra querida compañera rápidamente se arranca con un micrófono. Menudo nivel que tenemos hoy. No te lo puedes imaginar. Va a estar muy, muy, pero que muy difícil. Va a estar difícil, reñido, pero ahora vamos a contar cómo han ido las votaciones. Hasta ayer han podido votar todos los telespectadores de Cantarse o bien por Hilario Prados o bien por Ana, Ana Arranz de Palencia. Bueno, pues, les decimos, les mostramos ese tanteo, esas votaciones. 22.985 han sido los votos que han ido a recaer en Hilario Prados y 17.314 sin quitar ni poner ni un voto para Ana Arranz. Así que, un fuerte aplauso para Hilario Prados. ¡Gracias! Lágrimas me caen del corazón que otro padre ocupará del lugar que dejaré. Hijo, yo te dejo, pero no me olvides nunca, por favor. Bueno, pues, él ha sido el vencedor, es decir, Hilario Prados junto con la persona que elegisteis vosotros, Rosa, Rosa, efectivamente, Pardal, Rosa Pardal de Zamora, son las dos personas que de la semana pasada van a continuar en el concurso hasta la siguiente fase. Tenemos hoy, además, un público muy joven, luego sabrán por qué lo digo, con chupete y todo. Vamos a conocer a los concursantes de esta tarde de viernes y en primer término vamos a pedir que salga aquí hasta nuestro escenario y con un fuerte aplauso a Darío Velasco. Pero vamos a conocerle en un vídeo y ahora pasa hasta nuestro escenario. esto siempre te pone un poquito nervioso la televisión. Yo te digo, prefiero actuar delante de mucha gente que delante de una cámara. el público te alimenta. No sé si esta noche me da tiempo antes de llegar al concierto a lo mejor me vuelvo a convertir en Dar Expendable. O sea, me quito esto de aquí y dejo la perilla nada más. Ya sabes, el rock and roll es otra cosa. Tengo un grupo de versiones de hard rock de los 70 y los 80 esta noche damos un concierto en Segovia. Yo tengo dos cantantes referentes uno en castellano que es Nino Bravo obviamente y el otro David Coverdale que fue cantante de Deep Purple y de White Snake y demás. que sea yo que no intente imitar que sea yo que lo haga lo mejor que sepa y que me divierta eso pero voy a disfrutar a pasármelo bien con esta canción que voy a cantar que me encanta porque me la ponían mis padres desde pequeños. Un aplauso para Darío ¿qué tal? Desde Victoria, Segovia formas parte de un grupo Sí, de un grupo de versiones que versiona los años 70 y 80 70, 80 internacional que siempre me piden una extremo duro pero es internacional Bueno, y regentas un establecimiento de lencería Sí, bueno mi hermana y yo tenemos una lencería en Segovia Claro, sí Esenciales Bueno, vamos a hacer publicidad que no tiene nada que ver el gustarte la música con... La música nueva para vivir Un cobercio, ¿no? Efectivamente para poder ir tirando para poder ir tirando Bueno A ver, Darío Dime ¿Qué piensas? ¿Qué va a salir de todo esto? Pues no ¿Por qué te animaste a mandarnos un vídeo y a participar? Porque la otra vez que estuve aquí ya me hice fan de la página y vi el anuncio y mandé el vídeo Me llamó Ana el lunes y dije venga va a ver y oye pues lo que les he dicho a mis compañeros a disfrutar a pasarlo bien A pasarlo bien Si ganas, ganas y si no la música tiene un recorrido mucho más largo El jurado, Darío viene este viernes fuerte Ya, ya Empezó el pasado Están calentando motores pero vienen dispuestitos a poner los puntos sobre las siestas Hoy no vengo de rockero así que bueno Mi consejo es que se lo pongas tremendamente complicado ¿Tienes nervios? Un poquito, siempre Los justos ¿Qué vas a cantar? Pues voy a cantar Cartas Amarillas de Nino Bravo Ahí es nada Reto exigiéndose a sí mismo con ustedes Darío Velasco ¡Gracias! Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejaros Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la hallé La lluvia me ha dejado de caer Sentado en la playa el olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero Mil te quiero Mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando Intentando detener mi juventud Por fin Hoy he vuelto a la verdad Mis manos Mis manos vacías Te han buscado Te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo Te llamo Y no escuchas Ni a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero Mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Aferrándose y la nada Aferrándose la nada Aferrándose 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 Muchas gracias a ti Muchos gracias a ti Se pasó Se pasó Bueno A ver ¿Por quién empezamos? Ana Arranca Darío, buenas tardes Buenas Buenas Es indiscutible que tienes un boazarrón tienes una gran voz para atreverte con uno de los grandes y con esta canción que es de Nino Bravo Una canción muy bonita pero yo que soy muy fan de los karaokes es una canción que quizá está muy oída y está muy vista No sé, yo creo que está más vista un beso y una flor pero bueno da igual Da igual Bueno En cualquier caso yo creo que has entonado bien se nota que que tienes educada la voz pero quizá te he visto que te faltaba un poco de sentimiento en el escenario Bueno puede ser Esa es la opinión de Ana si quieres que no, no es que yo soy así erático Soy erático Ah, eres erático me muevo muy poco aguantas lo que te eche No, porque me muevo poco la verdad y pues no sé Bueno quizá hay que moverse un poquito más Darío, no pasa nada a ver Ramón dejamos a la presidenta para el final mi primera pregunta es ¿Has estado en La Coruña últimamente? No 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 has estado rodando con Luis Tosar ninguna película de mafiosos ni de asesinos pues te pega mogollón por el aspecto Bueno, a veces dicen que parezco policía también vete tú a saber si soy de los malos o de los buenos Sí, sí, yo me doy las miedos cuando ya llevo droga encima digo hostia, toma todo toma todo porque llevas un aspecto muy serio que bueno pues me puede gustar tienes una voz no sé si muy buena y no discuto muy radiofónica cosa que me gusta mucho y... y es muy bonita tu voz no conozco yo mucho las canciones de Nino Bravo pero hay que reconocer que esta elección es bastante complicada para mi gusto es una canción que no es fácil No te atreverías Ramón y luego hay un público infantil aquí que le ha encantado que ha estado todo el lato molestando que ya no podía más yo a punto de partir la cara y él le ha tranquilizado un niño guapísimo por cierto se quiere comer el micro se quiere comer el micro se quiere comer el micro que guapo es eh... Noa, ¿no? es tu hijo es tu hijo bueno, ahora hablaremos con tu mujer y con tu hijo Ramón, tú no te atreverías ¿no? con esta canción yo? vamos, y con la musiquilla a talarearla un poco al principio a talarearla bueno, vamos de lleno bueno... la hora de la verdad, Elena la hora de la verdad no quiero ser muy dura y te hablo desde el cariño porque además yo soy profesional y... y quiero ser coherente pero... ha habido muchas... siempre cuando... cuando creéis que cantáis casi todo el mundo el reto es cantar por Nino Bravo yo cada vez que he oído a alguien en versionada ni en obra o casi siempre en todos los programas creo que es un riesgo que no deberías de correr claro... porque está demasiado cantado eh... son estereotipos de canciones que ya se han manoseado muchísimo creo que no te va nada en absoluto y te voy a decir por qué eh... a ti te veo más con el otro tipo más rockero que con esta canción ¿por qué? porque esta canción para llevarla a cabo de principio a fin has glisado demasiado las notas con lo cual te impide aportar algo de tu propia personalidad eh... te has quedado constriñido en... en las partes de expresión y de los agudos y como aferrado a mí como diciendo a ver si acabo... acabo pronto e incluso a mí se me ha hecho larga la canción me gustaría verte en otra oportunidad o tocando con tu grupo que creo que es donde tú te sientes bien por tu aspecto y por tu timbre de voz pero creo que esta vez no has acertado eligiendo cartas amarillas de Nino Brau y lo siento de verdad lo siento de verdad igualmente... los agudos son importantes pero no son los agudos es... toda... la totalidad de toda la interpretación bueno tenemos poquito tiempo eh... esas han sido las opiniones de nuestro jurado eh... Darío vamos a escuchar la de tu hijo seguro que será diferente no sé si puede aportarnos algo Esther Bermejo que me ha cogido el micro y no lo suelta oye... me ha echado yo aquí una pareja de baile eh... eh... como lo ha hecho papá como lo ha hecho papá Noa eh... pues muy bien Noa y yo siempre vamos a estar encantados con lo que hace... con lo que hace Darío porque lo vive... es su... es su... es su vida es todo entonces... nosotros todo el día estamos ahí acostumbrados a escucharle cantar entonces bueno... Noa quiere decir algo más Noa no quitaba ojo a su papá mientras... estaba el vídeo eh... mientras salía en la tele bueno... bueno... vamos a la siguiente... tenemos que irnos bueno... Darío... gracias... vamos a presentar... un aplauso... claro está... sí... sí... puede salir... puede salir por ahí... eh... vamos a presentar a nuestra siguiente concursante Sara García en realidad mando en mi pari un vídeo y yo no sabía que lo haya mandado y luego ya pues me enteré y... me dijeron que había entrado me hizo mucha ilusión pero no me lo creía le dije a mi madre que hiciera una broma Estudio guitarra... lenguaje musical... eh... eh... educo la voz y también... hay una asignatura que tenemos que se llama grupales que te enseñan un poco como a defenderte en un grupo de música y no sé si volverás... estoy nerviosa... pero... no sé... es mejor ponerme nerviosa ahora que luego después al cantar seguro que todos mis compañeros del colegio de Misioneras de la Providencia en Salamanca me van a ver esta tarde bien por Sara... bien ponte por Donino Salamanca que te van a estar viendo Sara bienvenida te conocemos un poquito más estás dando clases de canto te gustaría ser... de mayor... psicóloga... sí... también estudiar musicología... no, no... no... me gustaría estudiar psicóloga y luego hacer un... un máster en musicoterapia en musicoterapia... bueno... unida la música... a tu preciosa voz que tienen que juzgar... ya sabes... nuestro jurado... así que que vas a cantar... Hometown Glory... de Adele... te gusta el pop rock... pues demuéstranoslo... aquí en el escenario... de vamos a ver... Sara con todos ustedes... gracias... aplausos... aplausos... me están diciendo... que hay un pequeño problema... con el micrófono... estas cosas del directo... que pasan Sara... es para crearte más... aplausos... pobrecita mía... esto... esto no es una prueba... del algodón... que seguro que lo vas a... a ver... ya me están diciendo... pues venga... ahora sí... tranquila... esta es la buena... otro fuerte aplauso para Sara... ¡Venga, vamos! esta es la instantly... esta es la última... Nobody... ya me drive... alguien... es una... sea la látima... y usted... es una iz precedente... desde... A開aco... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca, me conformo si ya no haces parte de mi vida. Te ha bastado una noche con otro, para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo aparezca? Que el dolor que me dejó aquella obsesión, de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! Te traes a buenos animadores, a tu familia. ¿Quién han venido contigo? Ha venido mi madre, una amiga mía y la considero como una hermana. Bueno, tu gente querida, que ahora las escucharemos en unos instantes, antes del jurado, ¿eh? Cada cosa por su sitio. Ana. José Luis, enhorabuena. Muchísimas gracias. Para mí, cantar Pablo Alborán me parece muy difícil. Aunque también creo que tú tienes una gran voz y que quizá podías haber elegido otra canción que te hubiera permitido lucirte mejor. En cualquier caso, seguro que los 30.000 fans que tienes en tus redes sociales... ¡30.000 fans! Que me han dicho que nos están viendo a través de nuestra página web, www.tubecil.es, desde todos los puntos de España. Gracias a José Luis. ¿Tienes 30.000? Sí, entre Facebook, Twitter, Instagram... Bueno, 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 bueno. Que todos están muy orgullosos de tu actuación. De la actuación de Tenaguillo, Ramón. Pues a mí me ha gustado mucho la oportunidad... Tú no tienes tantas, ¿eh? No, no, desde luego. Que he tenido la gran oportunidad de verle con 14 años, antes de que le cambie la voz a lo mejor, que empieza a tener grasa, que ahora no diré nada, que es un alpeñique muy delgado que da gusto verle. Que tiene los brazos más largos de la gente que ha pasado por este programa, que también es fantástico. ¿En qué cosas se fijaron? Y bueno, pues de la canción está bien. Bien. Muchas gracias. Eso no copino. Bien. La voz experta de la señora Bianco. Bueno, tiene un aplomo y unos graves totalmente sorprendentes para la edad que tienes y lo jovencito que eres. Tenías que haber apostado un poco por algún tema de mayor registro. Pablo Alborán te deja mostrar tu parte sensible, porque la has cantado con un sentimiento bárbaro, pero yo creo que tu registro da muchísimo más de sí. Me ha gustado tu forma de interpretar porque se ve, aunque en algún momento estabas demasiado sobreactuado, pero que también eso es bueno en un artista, en algún momento te ha apodido a lo que es la expresión y el carácter y la forma de cantar. Pero afinas perfecto y tienes un sentimiento y una forma de estar en escena que es importante para una gran figura. Yo creo que tienes mucho camino por delante y puedes llegar a conseguirlo. Tienes futuro. Tienes futuro. Bueno, pues un aplauso para los comentarios que ha jurado. Esther, no te me vayas, no te me vayas. Los nervios traicionan que están aquí tu gente. Quédate con nosotros, quédate con nosotros, que tienes que escuchar lo que dice tu madre. Bueno, Esther, mientras escuchamos a su familia, voy a pedir al jurado, porque el tiempo se nos echa encima, que se retiene a deliberar. Y en un par de minutos, vuelven ustedes, no se vayan muy lejos, porque queremos escuchar el elegido por el jurado esta tarde de viernes, Esther. ¿Quién será? ¿Quién será? Decía yo que la mamá estaba aquí cuando decía Elena Bianco sus comentarios. Decía, claro, claro, ya lo he dicho yo, ya lo he dicho yo. Claro, porque le he dicho que eligiese otra canción, porque él tiene mucha potencia de voz y no ha querido. Pero no, así si me lo permitís, yo le quiero decir desde aquí que estoy súper orgullosa de él, que aunque él no pueda hacer nada porque no tenemos medios ni en el sitio que vivimos, pues es un pueblecito muy pequeño, pero que tiene todo mi apoyo, que le quiero con locura, y que voy a ir con él a donde haga falta y, vamos, lo que haga falta todo para él. Vamos, que es tu fan número uno, ¿eh? Hombre, por supuesto. Rapidito, Esther, que voy a hacer un recorrido por las actuaciones de esta tarde. Si quieres un breve comentario de... A la hermana. De la hermana, por ejemplo, y nos vamos a recordarles. Venga, venga. ¡Uy! La mamá. La mamá. De Susana. A mí me encanta. Me encanta como canta y me encanta él. Es que le quiere de verdad, ¿verdad? También que cuente con todo nuestro apoyo para siempre, ya lo sabe él. Bueno, pues... ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Gracias, Esther. Vamos a recordar las actuaciones de los protagonistas de esta tarde de viernes. Veo ya al jurado que tiene el veredicto. Se lo contamos a la vuelta. Escuchemos y recordemos. Vamos. 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 El jurado, Elena Bianco. ¿Ha decidido en conjunto con el resto? Voy directamente. Directamente porque estamos fuera de tiempo, Elena. Directamente ha estado muy reñido entre ellos dos, entre Sara y José Luis, pero yo... Hemos decidido que sea José Luis. ¡José Luis Tenadillo! ¡José Luis Tenadillo! Por pequeños matices, pequeños matices, pero importantes a la hora de decidir. Bueno, chicos, que sabéis que tenéis la oportunidad de continuar en el concurso. El jurado salva a José Luis Tenadillo de Ávila, pero tanto Sara como Darío Velasco pueden seguir en el concurso si ustedes así lo deciden. ¿Cómo? Pues ya saben, nuestra página web www.rtvcil.es. Punto es hasta el jueves próximo a las 12 de la noche pueden optar o bien por Sara García o bien por Darío Velasco. Que les dejamos, que disfruten del fin de semana. Gracias a los tres. Enhorabuena, querido José Luis. Gracias, jurado. Hasta el lunes. Te quiero dejar de salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el...